Cuando estaba en Jacinto Araujo, allá de médico rural, los pacientes me decían, doctor, se va a morir. Yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Se me va a morir cuando trabajaba mañana, tarde y noche. Hoy, René Jerónimo Favaloro hubiera cumplido 100 años. Y aunque ya no está físicamente, su legado se mantiene. En la medicina, por haber desarrollado el bypass coronario. En la fundación, que lleva su nombre, por haberla defendido hasta el final con una infinidad de deudas que predecían un futuro incierto. Llegamos a operar 10 pacientes por día, o cosas así, 10, 12 por día. Pero entonces, la tarea era intensa y lo me decía, ¿cuándo va a ser? Yo decía, límite, no hay límite, hay que seguir avanzando. Y ahora estoy en lo mismo, es decir, tenemos que seguir progresando, haciendo, ampliando, construyendo. Y bueno, todos los días hago lo máximo, porque mañana no sé dónde voy a estar, porque nadie sabe, nadie puede predecir. En una de las paredes de la Fundación Favaloro sobre Avenida Belgrano y Entre Ríos, está su mirada. Están sus líneas marcadas en la frente. Es un mural de 22 metros que, pese a su tamaño, resulta mínimo a la hora de mencionar los logros de quien fue uno de los médicos más importantes del país. Eligió la Argentina para vivir. Trabajar y morir. El mismo país donde había nacido el 12 de julio de 1923.